Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas ¡Vamos! ¡Cámonos! Cúrate que vamos a llegar tarde a casa de Evita y Evita nos está esperando Es verdad, yo tengo hambre, creo que nos va a dar comida ¡Ah, ya! ¡Pero tú siempre tienes hambre! ¡Tú siempre tienes! ¡Hambre! ¡Ay! ¡Te llevaste! ¡Hambre! ¡Mí! ¡Mí! ¡No, no! ¡Uy! ¡Casi me lo ro... ¡Ah! ¡Bum! 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 ¡Adição! ¡Bum! 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 Ven aquí, mi barquito Se fue Y siempre se va a ir Ahí está, ya estoy, tonto Eres un tonto Vamos todos Tengo un barco, mira Ya llegué, tonto Y querías ahogarme, ¿verdad? Eres un tonto Llegamos a casa de Vita, pues ¿A dónde más? Vita No responde A ver, Vita Vita, responde Vita Responde Responde Vita Morada 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 Morada, ¿qué estás haciendo? Morada No, responde, Timo Estoy con... ¿Qué? Hola, ¿dónde estás, Morada? Aquí, no responde No está, mira, la puerta está abierta A ver ¡Vita! Acabé de entrar, pero no está Hala, le destruí todo esto No sé, ¿dónde está? Timo No, Arbolito No, el arbolito está bien Mira Para cuando llegue, para cuando llegue, Vita Para cuando llegue, Vita Hala Hala, tipo Hala, mi burillo también Hala Hala ¿Me das este P? Por favor, en mi casa Ah, jaja Vale Morada, ya vengo Ay, este tonto Pero, 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 ¿qué haces? Hola Hola ¿Qué haces, tonto? Si estoy atrás tuyo Mírame Ahora sí te veo ¡Me lanzo el agua! ¡Qué buen clavado! ¡Qué buen clavado! Te mata el tiburón El tiburón te estaba matando Pero yo no le hice nada, tonto Pero el tiburón está muy cerca a mí Me da miedo Vete, tiburón Un tiburón Vete Tú, tiburón Pero yo no soy tiburón Yo soy un pingüino, no un tiburón Pero le di al tiburón, no a ti, tonto Y al pingüino también No, ya vámonos Vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos! ¿Dónde vamos? Vamos ya para allá Manos a la obra En una sola obra En una sola obra ¿A dónde vas, Timo? ¿A dónde vas? Yo estoy siguiéndote a ti Pero si estoy yendo Pero, Timo Deja de dar vueltas Sí, Timo, tonto Timo Vamos, vámonos Vamos ya para allá Manos a la obra En una sola obra Por favor ¿A dónde vamos? Al lugar donde mora Vaya ¿A dónde vamos? A estudiar Vamos, vámonos Vamos ya para allá Se rompió mi barco Ya no tengo barco, lo siento Yo tampoco Ahí me voy a saltar Ahí me voy a saltar Vámonos Cuidado, te maten, Tonto ¡Ayuda! Un jabalí matando a otro jabalí ¡Sube, sube! ¡Vamos! Nada, no dije nada No dije nada ¿Qué quieres? Me enfado Tonto ¡Ayuda, mera! Pero deja de... ¡Mera! Ya está, yo lo mato Yo lo mato Un jabalí, boom Ya está ¿Feliz? Boom, jabalí, boom Boom, jabalí, boom ¡Mira! Arbolito nos sigue ¡Hola arbolito! Es mi amiguis Hola arbolito ¿Qué? 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 ¿Qué haces? Moro, moro Moro, moro Moro, moro Moro, moro ¡Mora, me duele! ¡Mora! ¡Mora! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Bueno! ¡Ay, Mora, Mora, Mora! ¿Cuándo vas a ser una mujer perfecta? ¿Estás diciendo que no soy una mujer perfecta? ¡Nadie es perfecto en este mundo, Mora! ¿Estás diciendo que no soy una mujer perfecta? ¡Solo Notch es perfecto! ¿Estás diciendo que no soy una mujer perfecta? ¡Estás diciendo que no! ¡Ya! ¡Somos muy tontos! ¡Mora, Mora! ¡El antipop! ¡El antipop! ¡El antipop, Mora! ¡Mora! ¡¿Qué?! ¡El antipop se me está cayendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Se le cayó todo! ¡Mira! ¡Se le está cayendo todo, por tonto! ¡Mira, encóchalo, encóchalo! ¡Para allá! ¡Vamos al micrófono! ¡Vamos al micrófono en mis piernas! ¡Hola! ¡Levanta el micrófono! ¡No, no, no! ¡Es así! ¡Ah, perdón! ¡Vámonos, tonto! ¡Vamos a ver a Milo! ¡Mucho mala! ¡Se escuchó tu mal aliento, Mora! ¡Mi aliento es perfecto! ¡Mira! ¡Yo no tengo reacción alguna! ¡Qué es el mejor aliento del mundo! ¡Cállate, Milo! ¡Mira, siente el mío! Milo, no contesta. Creo que Milo tampoco está. Creo que no. ¡Amor, amor, amor! ¡Mira, Milo! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Me quedé pegado en el bloque! ¿Por qué? A ver. ¡Te ayudo! ¡Mira, mira, mira! ¡Te ayudo, te 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 ayudo! ¡Pero estás pegado! ¡Te veo pegado! ¡Te tengo que sacar! ¡Estás pegado, Timo! ¡Timo, estás pegado! ¡Timo! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ayúdame! ¡Ahí está! Ya no estás pegado. Ahora sí, ¿verdad? Mora, ¿por qué eres así conmigo? Yo soy un amiguito de corazón. ¡Ah, no te hagas que te divierte y que te pegue! ¡Eso me decía mi papá en...! ¡Mora! ¡Vamos a la escuela! ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Vamos a la escuela. Pero yo no quiero ir a la escuela. Yo no quiero. Pero hay que estudiar como buenos amigos. Pero yo no quiero. Yo quiero estar ahorita en Pueblo Chocolate y quiero divertirme y quiero jugar y quiero estar aquí y quiero ver el sol y quiero hacer muchas cosas y no estar en el colegio. ¡No quiero! 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 ¡Cállate! ¡Eso no escucho! ¡Oh, perdón! Oye. Oye, me encontré dos cristales casuales de la vida. ¿Y esto? Si no es lo derecho. No debe ser nada importante. Bueno, vamos al colegio. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡¿Qué?! ¡Encontré los cristales! ¿Pero qué es eso? No sé. Apenas los vi. Pero... Pero déjalos ahí. No es nuestro. Tiene... Puede tener algo y... No, no. No hay que tocarlo. A ver. Hola. Hola, Muro. ¿Qué estás haciendo, tonto? Creo que es uno para cada persona. Pero... ¿Qué de qué? ¿Qué estás haciendo? Eh, aquí dentro, Muro. No sé. Pero... ¿Y si te metes allá? ¿Y si no? Y si no te pego. ¿Estás diciendo que me vas a pegar? No, no me pegas. Vale, me meto. Vale, ya estoy. ¿Pero qué hace esto? Espérate. Uno. Ay. Uno. Ay. Te dueño, sube, Tio, Muro. Te dueño, sube, Tio, Muro. Te dueño, mucho. No. Ah. Una más, una. Uno, dos, tres, 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 cuatro, 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 seis, seis. Ah, paletitas. Paletitas, 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 paletitas. Hola, encontré un espejo, Muro. ¿Aha? ¿Qué? Tengo un espejo mío. Mira, hay un espejo que se mueve. ¿Pero por qué me estoy viendo? Y estoy más gordita. Y más pequeño. Porque somos... ¡Hala! Somos un espejo. Pero, 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 ¿por qué estás...? Eres... ¿Timo, eres tú? No, pues sí, yo me estoy viendo en un espejo. No, no, mírate, mírate tú, mírate tú. No, a ver. A ver. Pero, pero... ¿Qué? Soy Timo delgado. ¡Tengo a Pubis! ¡Y soy Timo delgado! ¿Qué? O sea, tengo que comer una paletita. Pero, pero... ¡Tengo hambre! ¡Toma! ¡No, espérate! ¡Toma! ¡Toma, tonto! Si me haces TP, por favor, que no tengo Spawpoint. Gracias. ¡Mol! ¡Hala! Pero si no... Pero, pero, ¿dónde está...? ¡Ah, bueno! ¡Tonto! ¡Mol! Espérate, tengo hambre. ¡Mol! ¡Quiero comer todo! ¡Tengo hambre! ¡Espérate, espérate! ¡Timo! ¡Espérate, espérate! ¡Pero, espérate! ¡Timo! ¡Mol! ¡Hala! ¡Ah! ¡Hola! ¿Y yo qué te hice, Morita? ¡Ay, espérate! ¡Yo soy Mora! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Me siento... ¡Oye, escúchame! ¡Timo! ¿Te olvidaste del... ¿Qué? ¿Lo que sientes raro? ¡Yo me siento muy liviano! ¿Estás...? ¿Estás...? ¿Estás... ¿Estás haciendo tú? ¿Y yo soy tú? ¿Y tú eres yo? ¿Y... ¿Y tengo mucha... ¡No tengo cuatro años, tontito? Pero... Pero... Esto no somos nosotros, Timo. ¿Qué vamos a hacer? Y... Yo no... Yo quiero estar... Yo quiero tener mi... Mi cuerpo... ¡Chicos! ¡Chicos! Yo digo... ¡Hagamos... ¡Hagamos algo! Si ustedes dejan... ¡Algo! ¡5 mil likes! ¡Timo y yo volvemos a nuestros cuerpos! Porque yo no puedo tener hambre todo el rato... ¡Yo siempre soy atento! ¡Rin! ¡Contesta la llamada! ¡Rin! ¡Rin! ¡Aló! 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 ¡Hola! ¡Soy Timo! ¡Soy tu corazón de mochiste, Timo! ¡Innova, por favor! ¡Hola! ¡Soy Timo! ¡Hola, Timo! ¿Cómo estás? ¡Me tapo un ojo y me tapo otro y no veo nada! ¡Hola! ¿En serio? ¡Rin! 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 ¡Aló! ¡Aló, aló, aló! ¡Te quiero mucho! ¡No! ¡Yo también quiero mucho, Timo! ¡Me estás haciendo amor! ¡Amora es bonita! ¡No, Timo! ¡Ah! ¡Ahora soy muy bonita y hermosa! ¡Y a nadie es mejor que yo! ¡Porque soy perfecta! ¡Qué bonito! ¡Es cierto! ¡Arre! ¡Ah, no! ¡Pérate! 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 ¡Timo! ¡Amora! ¡Amora! ¡Timo! 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 ¡Pérate! ¡Ah! Bueno, tienes la misma putería que yo. ¡No! ¡No! ¡Pérate! ¡No! ¡Fuer... ¡Timo! ¡Ah!